Si bien Berlín es capital, no se puede decir que lo sea del carnaval. Aunque en el centro de la ciudad se consigue cualquier artículo carnavalesco, como en estos cinco pisos llenos de disfraces de animales, de estilo punk, de terror o románticos. Solo basta probarlos. Podría verse así. Así el escote destaca mucho. En carnaval a la gente le gusta mostrar lo que tiene. Al igual que en la moda, también hay tendencias en carnaval. En los femeninos está de moda lo sexy. Hay nuevos modelos que destacan la figura. Se llevan bien y son muy apropiados para vestirlos a la intemperie. Como los trajes ajustados, que hay en diversas variantes. Los hombres también se visten sexy, no hay problema. Aunque requiere cierta paciencia. ¿Sería preferible un estilo más clásico? La tienda es más bien un muestrario del surtido de la empresa, ya que el verdadero negocio funciona online. En el depósito a las afueras de Berlín almacenan 12.000 artículos. Sus fundadores comenzaron con un capital inicial de 5.000 euros. No fue fácil afianzar la propia empresa. A las máscaras como esta se remite su idea empresarial, que al principio no entusiasmó ni a sus familiares ni a los bancos. En la actualidad facturan alrededor de 15 millones de euros. Al principio vendíamos muchos productos de manera directa en mercados de pulgas, en mercadillos de navidad, en ferias populares. De esta manera generamos un capital que reinvertimos una y otra vez. El mayor desafío ante la envergadura actual de la empresa, a diferencia del principio, cuando lo hacíamos todos solos, es que ahora, con 120 empleados, uno tiene que decidir qué asumir y qué delegar, qué dejar en otros con confianza, para que todo funcione bien. La empresa confecciona algunos artículos, por ejemplo, heridas hechas en látex, o trajes de cuero muy trabajados de diseño propio, aunque la mayor parte se compra en el extranjero. Las actividades de la empresa se intensifican antes del carnaval. Los encargos deben llegar a tiempo a sus clientes en todo el mundo.